Hola, mi nombre es Tatiana Moulet y hoy voy a preparar un cupcake de caramelo con chips de chocolate y un frosting de chocolate de la marca Gourmet preparado a base de queso crema decorado con salsa de caramelo y unas virutas de chocolate Espero que les guste mi preparación ¡Gracias!